hola chicos buenos días hoy saludándolos desde la ciudad de amarillo texas con un frío tremendo pueden ver mucho sol cielo despejado pero aire helado literalmente helado diferente el día de ayer que también salí a hacer algunas compras y ya estaba pues una temperatura más caliente pero hoy sí me tocó frío en esta ciudad voy a permanecer durante tres días después de haber recorrido 381 millas aproximadamente 620 kilómetros de la ciudad de tulsa en oklahoma un paisaje increíble una puesta de sol pues muy linda hasta llegar 10 de la noche a esta ciudad de amarillo en el estado de texas bueno encontré un hotel bastante cómodo aquí con walmart como siempre donde consigo todo lo de mis alimentos lo que llevo con carreteras voy a hacer unas compras siempre recordándoles que si no se han suscrito lo hagan a mis canales mejor lady y también los invito para que vayan y visiten mi cuenta de tiktok donde vayan y visiten mi cuenta de tiktok donde se han suscrito lo hagan a los ángeles y casi que en tiempo real estoy subiendo pequeños videoclips de todo este viaje bueno hay seguir disfrutando la ruta 66 hasta los ángeles ahora sí a mercar un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 En el camino nos vemos. Chau! ¡Suscríbete! Chau!